Un grupo de comerciantes cerca a las 10 de la mañana capturaron a un sujeto por haber intentado sustraer un saco de papas de un almacén de tubérculos en inmediaciones del Girón Piura y Huancas. Soledad Velázquez, de 55 años, como todos los días se dirigió al almacén que comparte con otras comerciantes para retirar sus productos, cuando vio a un sujeto intentando llevarse un saco de papas de 50 kilogramos. Inmediatamente, con apoyo de sus vecinos, lograron capturar a este sujeto, quien se identificó como Silvestre Valdivia P., de 26 años de edad. Siendo a las 10 de la mañana, los comerciantes de Piura y Huancas comunicaron a la central, quienes habían retenido a un presunto delincuente porque se les había robado un saco de papa, lo cual se hizo presente a la unidad de serenazgo para brindarles el apoyo y asimismo trasladarle a la comisaría de Huancas. Agentes del serenazgo de Huancayo, en patrullaje integrado al constituirse al lugar, intervinieron al sujeto, quien en su defensa dijo que una tercera persona lo había contactado momentos antes y le habría ofrecido un monto de dinero para que lleve el saco hasta unas cuadras del lugar. Finalmente, a solicitud de la afectada, el presunto ladrón fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigación correspondiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.